De traja, vamos a... ¡Freduki, baby! ¡Aló, policía! ¡Hola, bebecitos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, muy bien. Tengo unos gargajos. Y no le por favor, todo el tiradero que tengo aquí. Y estuve haciendo unas muñecas y siempre que hago muñecas, hago un cagadero, de verdad. Dejo la pintura por acá, el pegamento por acá, una cabeza de este lado. Entonces, vamos a ignorarlo. El día de hoy les voy a platicar de la vez que pude darle su muñequita personalmente a Yerimois. Si vieron en el video ante, ante, anterior, le hicimos una muñeca a Yerimois. Ya tiene tiempo que se la hice, pero no la había podido terminar. Entonces, bueno, yo la terminé y estuvo muy cagado porque estratégicamente y mágicamente, a los dos días de haberla terminado, me escribió Yerimois y me dijo, Amix, te invito a mi fiesta de lanzamiento de traca. Y yo dije, no puede ser. Me está usted hablando a mí. No hay otra persona detrás de mí. La verdad sí me emocioné, bebés. La verdad es que sí me emocioné y no me lo esperaba. Pero estuvo muy, muy chido. Y pues, obviamente tenía que ir a dársela personalmente. Y bueno, la historia comienza así. Primero, el dress code para la fiesta era todo rosa. Y aunque no lo crean, bebés, yo ahorita estoy todo de rosa y todo aquí es rosa. No tengo mucha ropa rosa. Últimamente he estado intentando cambiar un poquito porque yo siempre era negro, 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 negro. Y dije, a ver, no. Vamos a darle un toquecito ahí de color. Un pedorrín ahí colorido. Y empecé a comprar cosas rosas. Pero obviamente no como para ir a una fiesta así. O bueno, es que no sé, bebés. Tengo 95 años. Yo ya no sé qué usan. Yo ya no sé qué tenía que llevar. Entonces, bueno, me puse junto con Christian, que fue quien me acompañó, a buscar ropita. Y al final armamos un outfit increíble, que creo que también se los enseñé en el video anterior. Y siento que quedó muy bien. Siento que quedó muy bien, bebés. De verdad, fueron unos trapos ahí que yo armé con lo que tuve. Como Dios me dio a entender. Ahí me tienen cosiendo ahí. Tú ponle una puntadita y se va a ver chido. Y sí, bebés. Creo que se vio bastante chido. Así es que, bueno, había llegado el día. Ya estábamos listos. Yo ya estaba, miren, así con mi muñeca y con mi outfit rochadito. Pero, bebés, nos empezó a entrar nervios. No sé por qué Christian y yo nos pusimos como nerviosos y dijimos... Entonces, en lo que me maquillaba, me dijo Christian... Oye, ¿y si pido dos cervezas y nos tomamos una y una para agarrar calor, para desinhibirnos? Que, por cierto, está muy mal. No hagan eso. Pero miren. Yo dije, bueno, está bien. Pide dos cervecitas y ya las ordenó en Rappi, en lo que yo me maquillaba y pues él se arreglaba. Ahí estaba yo con mi chelita y él con su chelita. Y dije, pues así ya llegamos aclimatados al pedón, ¿no? Ya vamos a llegar de... Total, pedimos un Uber. Nos fuimos para allá porque, obviamente, yo tengo un trauma. Aunque me tome una cerveza, una no puedo manejar. Me da miedo. Es una irresponsabilidad. Pero yo soy muy exagerada. Entonces, nos fuimos en Uber porque somos seres ancianos y responsables. Así lo es. Y bueno, ya llegando al lugar, la verdad, sí me dio nervio. Y dije, ay, ¿qué tal si ya no conozco a nadie? ¿Qué voy a hacer? Voy a estar ahí hablando con la pared. Vamos a estar los dos así. Así es que sí nos dio nerviecito. Pero bueno, llegando, la verdad es que sí nos encontramos a Yeri. La saludé y todo. Pero me dio como cosa llegar a invadirla. Así, hola, mira. Mira lo que te traigo. Te traigo una Barbie. Pues no. Entonces, nada más fue, ay, hola. Y ya decidimos pasarnos y explorar el lugar para encontrar como el lugar estratégico de nos pudiéramos quedar. Y bebés. Mágicamente, llegamos y encontramos el lugar idílico. Perfecto. Hermoso. Estaba la barra de cervezas. Porque cabe mencionar que pues soy una anciana decrépita. Y la verdad es que no me gusta tomar ningún tipo de alcohol fuerte. Whisky, vodka, bacarditas, esas cosas. De verdad no me gustan. Yo nada más tomo cerveza. Y estaba la barra de las cervezas y la mesa con las sillas vacía ahí al lado. Hola. Qué guapo. Así, miren, barra, silla, barra, silla. Lugar idílico. Aquí nos vamos a establecer. Y de repente escuché una voz a la lejanía que yo conocía y dije, yo conozco esa voz. Y sí, era mi amiguito Fredo, ya saben del canal de un tal Fredo, que nos invitó hace ya como seis meses a su podcast. Y dije, sí, qué felicidad, podremos convivir con alguien. Entonces ya los saludamos. Venía con unas amigas que me cayeron increíbles. Y les dije, únete a nuestra mesa. Estuvimos echando el chisme muy a gusto. Y de repente llegó mi amiga Dani and Kat. Yo a Dani and Kat tengo mucho tiempo que nos seguimos mutuamente. Pero nunca nos habíamos conocido en persona. Esta fue la primera vez que nos vimos. Y yo cuando la vi a la lejanía dije, la verdad, les voy a decir algo. Creo que Dani es de las mujeres más hermosas que he visto en persona. Es súper guapa, pero de verdad mucho. Es como una Barbie andante. Yo la vi y dije, oh, es hermosa. Por dentro y por fuera. Y obviamente pues ya nos pusimos a platicar. Siento que tuvimos como mucha sinergia. ¿O sinergia, sinergia? Bueno, ¿cómo se dice eso? Me cayó mejor de lo que ya me caía. La verdad sí me hace una niña súper, súper linda. Y bueno, llegó el momento en que la adicción terrible llama. Así es, amigos. Mi cuerpo empezó a decir, vamos por un cigarrito. Vamos por un cigarrito. Y pues obviamente no puedes fumar adentro de los establecimientos. Así es que nos fuimos a la calle a echar el cigarre. Ay, bebé. Sigo queriendo dejar el cigarro. No puedo. Miren, he superado adversidades. He vencido a Voldemort. He luchado con mi espada contra caballeros malignos. Todo. Y no he podido dejar el cigarro. Me cuesta mucho trabajo, bebés. De verdad. Si ustedes pueden no fumar, no fumen. Es una porquería. Pero bueno. Nos salimos a fumar. Y ahí afuera me encontré a mi amix Fernanda Blas. Me dio mucha emoción. Nos saludamos. Todo muy chido. Y le dije, amiga, claro que sí. Tenemos una mesa de este lado para que estés con nosotros. Y yo me disponía a llevarla. Así como Barbie Guía. Y de repente escuché de fondo. Yeri, mua, 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 mua. Y dije, está cantando Yeri. Entonces corrimos, Fer, Cristian y yo. Y en efecto, estaba Yeri cantando su canción Traca. Pues vamos a empezar la fiesta con, pues, de lo que es, ¿no? De Traca. Vamos a... Vamos a poner Traca porque es lo que andamos celebrando en la cabrita. Y que soporten a que tengan que soportar. Yeri, vamos a ver. Oigan, ay, perdón. Es que miren, bebés. Otra terrible adicción. Ya tomándome la directo de la botella. No lo hagan. No lo hagan. Es terrible. Algo que me encantó ver es que mientras Yeri cantaba, estaban abajo, según yo, sus bailarines. Porque, Dios, me libré. Cómo bailaban. Yo dije, guau, si yo hago eso, me fracturo ambas rodillas al instante, bebés. Y me quedo pulverizada al momento. Cabe mencionar que Cristian y yo somos súper ñoños. Y de verdad, miren, había barra libre de lo que quisieras. Cualquier bebida, cualquier shot, lo que quisieras. Y nada más consumimos... Cervecito de tamarindo. Ay, bebés. Es que miren, llega un momento en que ya la ancianidad, la ancianidad. Aunque te tomes tres o cuatro al día siguiente, ya estás así como Jake el perro cuando se enferma en hora de aventura. Entonces, bueno, con pura cervecita de tamarindo, ahí nos la fuimos llevando. Y, bueno, como todos sabemos, la cerveza es diurético natural. Y entonces empecé. Empecé con el querer de orinar. Así es que dije, vamos, vamos al baño. Y ahí estaba Yeri otra vez. Así es que dije, ok. Este es el momento perfecto. Este es el momento de hacer la entrega oficial de la muñeca. Que además, que he cargado yo ahí con mi caja. No voy a soltar esta caja nunca. Por ninguna razón, motivo, circunstancia. Pero bueno, ahí estaba Yeri y dije, ahora sí ha llegado el momento de hacer la entrega oficial. Y así lo hice. ¿Quién sabe qué tanto platicamos, de verdad? Pero la verdad es que me cayó muy bien. Está súper linda Yeri. Súper que el cuerpo bebe es. Hermosa, preciosa, premorosa. Y aquí pasó algo bien cagado. Ya que íbamos saliendo del baño en el pasillo. Alguien vio a Cristian y dijo, se parece a Mr. Beast. Y es que la verdad, Cristian se parece mucho a Mr. Beast. Y ya nos lo habían dicho anteriormente. Alguien dijo, miren, ahí está Mr. Beast. Y de repente, no sé cómo, pero ya tenía una aglomeración de personas, Cristian. Al club oficial de Mr. Beast. Bueno, del señor bestia mexicano. Y ya tenía toda la gente ahí de, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. No, no sé. No sé en qué momento, no sé en qué momento llegamos a esto, pero estuvo muy cagado. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Y así pasaron las horas. Conocimos a muchas personas que me cayeron increíbles. Nos las pasamos muy, muy bien. Y había llegado el momento de retirarnos. Sí, bebés, la verdad, temprano. Porque ya tenemos 95 años y ya no andamos para esos trotes. Ya nos truenan todas las extremidades cada que caminamos. De hecho, anexo prueba. ¡Anexo pruebas! Mis rodillas, ay, lo quedo. Mis rodillas, ay. Hemos llegado. Estamos cansados. Y nos extrañaron mucho. Vamos, amo a mí. Mariki, el perrito más increíble del mundo. También, ella. No es cierto, ni que es broma. Te amo. La verdad es que me la pasé muy, muy bien. Yeri es súper linda. Conocí, conviví con gente que quiero mucho. Me la pasé chingón. Sí, 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 sí. Y pues nada, bebés. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya súper encantado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar y hacer todas esas cosas. De amor. Me voy. Adiós. Chau. Bye. Chau. 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 Chau.